Sí, ya lo ha planteado con mucha claridad el Presidente de la Nación. Tenemos que recuperar, restaurar el federalismo en la Argentina y eso lo vamos a poder hacer a partir de la conciencia y del diagnóstico acertado en términos de que en estos años se ha retrocedido en términos del federalismo, se han concentrado los recursos a nivel nacional como quizá nunca antes en nuestra historia y este tema hay que ir corrigiéndolo. Por supuesto, de a poco, porque todos los problemas que tenemos los argentinos no lo podemos resolver de un día para el otro, pero todos los días en el paso, en el camino correcto. ¿Qué tiene el Ministro sobre el paso de la ONU con respecto al reclamo argentino? Bueno, por supuesto, todo el gobierno, toda la Argentina recibió con mucha satisfacción ese fallo que tiene que ver con algo que falta en la Argentina, pero que en este caso es una excepción, las políticas de Estado, las políticas que trascienden a los gobiernos, que se siguen manteniendo a pesar de los cambios de color político, en este caso se ha demostrado como nunca la necesidad de apostar precisamente a estas políticas de Estado y hemos visto los frutos. Hoy las Naciones Unidas, el concierto de las Naciones del Mundo, reconocen quizá más que antes nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas a partir de este fallo y esperemos que podamos usar este fallo para fortalecer nuestra posición en defensa de lo que todos entendemos, todos los argentinos entendemos, nos corresponde. ¿La Inglaterra lo va a reconocer porque realmente siempre hace caso omiso puntualmente con el tema Malvinas? Depende de nosotros, depende de que no paremos un solo día de luchar por nuestros derechos y depende también de lo que hagamos en términos del concierto de las Naciones, de cómo a partir de ahora nos llevemos con el resto de los países del mundo. Yo creo que a partir de una política exterior razonable, de una política exterior seria, inteligente, podemos acercar más apoyos todos los días a una posición que me parece que desde el punto de vista objetivo a todas luces le da la derecha a la Argentina. ¿Cómo es la relación, ministro, con el gobierno jueguino? Es una relación seria, madura, entre un gobierno nacional y una provincia que creen que lo mejor para solucionar los problemas de la gente, los problemas concretos de la gente, el agua potable, la cloaca, la salud, la educación, la seguridad, la lucha contra el narcotráfico, el fortalecimiento de las instituciones, es trabajar en equipo, como quizá no hicimos en el pasado. Y hoy creo que el presidente y la mayoría de los gobernadores entienden que formamos parte de un mismo equipo, un equipo de 40 millones de argentinos, y que a través de ese trabajo en conjunto, en equipo, como socios, vamos a poder darles soluciones a la gente. Gracias. 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 Gracias.